Una enorme red de piezas de crochet de todos los colores elaboradas artesanalmente por más de 300 mujeres conforman las exposiciones Sororidad Cartallera La Red, que pueden visitarse en Cartaya y en El Rompido y que dan visibilidad al extraordinario trabajo que durante estos meses han venido realizando las cartalleras en el marco del proyecto del mismo nombre. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación de Amas de Casa Reina Sofía y de numerosas vecinas de la localidad, en la que incluso han participado mujeres de otros puntos de España que se sienten muy vinculadas a la localidad y han aportado su granito de arena al proyecto. Hoy vamos a hacer la presentación de lo que va a ser todas las actividades que desde el área de la mujer se han preparado en torno al 8 de marzo. El 8 de marzo, como ustedes bien sabéis, es el Día Internacional de la Mujer. Este día nace allá en 1911, cuando un millón de mujeres salen a la calle reivindicando sus derechos. Ha llovido mucho desde esa fecha al año 2021 que estamos ahora mismo. Hemos conquistado muchos derechos, pero sí es verdad que ahora tenemos que alzar la voz mucho más las mujeres, porque estamos en un momento donde en nuestra sociedad se está poniendo en duda el papel de las mujeres. Estamos de nuevo yendo hacia atrás en cuanto a los derechos. Las mujeres no vamos a volver al ámbito privado del hogar, como desean muchos. Las mujeres vamos a seguir defendiendo nuestros derechos en igualdad, en igualdad con nuestros compañeros. No queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos. Y este equipo de gobierno tiene muy claro que el 8 de marzo no solo se tiene que quedar en el día. Por eso también hemos querido hacer actividades para todo el mes de marzo, diría yo, porque hemos comenzado, y ahora le daré la palabra a Conso, que ha hecho un magnífico trabajo, porque hemos comenzado desde el primero de marzo a hablar de las mujeres. Las mujeres tenemos un papel muy importante en nuestra sociedad y tenemos que reivindicarlo. Estamos en una fecha, el 8 de marzo es una fecha de reivindicación. Tenemos que seguir trabajando para terminar con la brecha salarial. Tenemos que seguir trabajando para que hombres y mujeres sean tratados en nuestra sociedad de igual manera. Tenemos que seguir trabajando para que los cuidados no recaigan solos en las mujeres. Tenemos que seguir trabajando para que todo en nuestra sociedad sea compartido entre hombres y mujeres y mujeres y mujeres. Y nosotros, como equipo de gobierno, no vamos a cesar en nuestro trabajo para que Cartagena sea un pueblo que avance en igualdad. La igualdad es fundamental para el progreso de cualquier sociedad. Una sociedad que progresa es una sociedad igualitaria, que trata a hombres y mujeres de la misma manera. Y este equipo de gobierno nos vamos a dejar la piel en que ninguna mujer se sienta discriminada en nuestra localidad. Con un equipo al mando de consolación, un equipo que vamos a ampliar esta semana y que ella ahora nos contará desde la creencia, desde la igualdad. Seguiremos trabajando por la igualdad en nuestro municipio y en todos aquellos ámbitos en los que vayamos. Y ahora quiero referirme a esta maravillosa exposición que hoy le damos su pistoletazo de salida para que la vea el pueblo de Cartagena. Yo me siento muy orgullosa de esta exposición. Muy contenta y orgullosa de las mujeres cartalleras y rompieras que han colaborado en este trabajo. Este es un trabajo que empezamos aproximadamente en el mes de octubre, en un proyecto que le llamamos Sororidad Cartallera, donde las mujeres íbamos a trabajar en red. Empezamos unas cuentas gracias a la colaboración de las amas de casa, que ha hecho un papel fundamental en este trabajo, porque han dedicado parte de su tiempo a enseñar, a dirigir este proyecto para aquellas mujeres que se han ido sumando poco a poco día a día a este proyecto. Estamos hablando de más de 300 mujeres que han participado en Cartagena y en El Rompido. 300 mujeres que han trabajado desde sus casas en un momento donde el COVID no nos permitía reunirnos, en un momento donde teníamos muchas dificultades para relacionarnos entre nosotras. Pero lo hemos conseguido, nos hemos relacionado entre nosotras y hemos dado visibilidad, que era lo que queríamos desde el Ayuntamiento, dar visibilidad a esos magníficos trabajos que hacen las mujeres dentro de sus casas y que hasta ahora se quedaba en el ámbito privado de la familia. A veces incluso ni la familia valoraba estas manos, estos trabajos artesanales que hacen las mujeres día a día. Yo, como alcaldesa y conso, como concejala del área, queríamos que se visualice todo el trabajo que hacen las mujeres. Y aquí está, aquí está la imaginación, aquí está el diseño, aquí está el trabajo de muchas cartalleras. Yo estoy muy agradecida a todas las mujeres de Cartaya y del Rompido que han colaborado en este trabajo. Que hay más de lo que veis aquí expuesto, porque hay muchas que por trabajo no le han dado tiempo a traerlo y que serán expuestos en la Plaza Redonda aproximadamente en el mes de abril. Vamos a esperar que pase la lluvia para que el trabajo luzca mejor y estarán expuestos durante todo el verano para que no solo el pueblo de Cartaya se sienta orgullosa del trabajo de las mujeres, sino también los pueblos vecinos que vengan a visitar esta maravilla, esta obra de arte de las cartalleras y rompieras. Una obra de arte que desde aquí quiero agradecer en el alma, gracias a todas las mujeres de Cartaya y del Rompido, que con su trabajo diario hacen posible que Cartaya luzca aún más bonita. Y yo, sin más, le voy a pasar la palabra a Conzo para que haya ella con una exposición extensa de lo que va a ser todas las actividades relacionadas con el Día de la Mujer y reiterar las gracias a las mujeres cartalleras, porque sin ellas Cartaya no seguirá creciendo. Con ellas, de la mano, como hemos hecho este proyecto, iremos avanzando en progreso y también en innovación, porque este proyecto tiene mucho de innovación y todo es producto del trabajo de las mujeres cartalleras. La iniciativa la puso en marcha en octubre el Ayuntamiento de Cartaya, desde Alcaldía y el Área de Igualdad de Consolación Benítez, y ha contado con la implicación de las de Participación Ciudadana y Cultura y, sobre todo, con la colaboración de la Asociación de Amas de Casa Reina Sofía y de numerosas mujeres de Cartaya, el Rompido y Nuevo Portil. ...a presentar la programación en torno al 8 de marzo, Día de la Mujer. El eslogan que hemos utilizado es «Si no eres machista, eres feminista», ahí lo podéis ver. Lo que hemos pretendido es acercar el término feminismo al conocimiento de la sociedad, porque, como bien ha dicho nuestra alcaldesa, por desgracia estamos viviendo unos momentos un tanto críticos y difíciles, ya que hay un sector de la sociedad en el que le ha asignado ese término feminista, feminismo, connotaciones muy negativas. Nosotras consideramos todo lo contrario. El feminismo es símbolo de igualdad, de lucha, de hombres y mujeres. Nosotras consideramos que los hombres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, forman parte de esta lucha y de este camino. Sin ellos esto no sería posible. Además, también entendemos que el término feminista lo utilizamos todo el mundo en nuestra vida cotidiana, porque, como se exponía en el vídeo, si tú crees en la igualdad salarial, entiendo que todos los que estamos aquí todas creemos en la igualdad salarial, tú eres feminista. Si entiendes que no es no, tú eres feminista. Si no pagas por sexo, tú eres feminista. Y así un largo etcétera. Este equipo de Gobierno lo tenemos muy claro. Somos un equipo feminista, creemos en la igualdad. El eslogan, que, como he dicho anteriormente, es «Si no eres machista, eres feminista», consideramos que ahora mismo no hay término medio. O eres machista o eres feminista. Creemos que la mayor parte de la sociedad, por toda esta descripción, es feminista. Nosotras y nosotros lo tenemos muy claro. También hemos estado trabajando en una programación. Desde aquí quiero dar las gracias a todos los centros educativos, al Instituto, a la Cruz Roja, a CEPAIN, por todo este contenido de trabajo que se está haciendo durante todo, un año completo, pero en estas dos semanas, en este mes de marzo, especialmente, es donde más se visibiliza este trabajo. Y, especialmente, hoy también quiero dar las gracias a todas esas mujeres cartalleras, como bien nos ha dicho nuestra alcaldesa, que, además, nosotras, especialmente hoy estamos contentas, orgullosas y encantadas con este trabajo que han hecho de la mano de las amas de casa, que ya se han ofrecido en todo momento a enseñar a todas aquellas personas que quieran participar haciendo estas obras de arte, que, por fin, visibilizamos todo este trabajo que hacemos las mujeres en el ámbito privado de nuestra casa y que no queda relegado ese espacio público. Pues, hoy aquí queremos también homenajear a todas vosotras, esas más de 300 mujeres, por todo este trabajo que habéis hecho en estos meses y que estamos encantadas. También quiero dar las gracias a mi compañera Lola Carro y a todo su equipo de Cultura, por este trabajo tan maravilloso, por esta exposición. A los compañeros de deporte, que van a liderar la marcha que vamos a hacer el sábado por los senderos, que ha sido todo un éxito, en cuestión de unas dos horas se agotaron todas las plazas. Y también quiero decir que nosotras tenemos muy claro que este 8 de marzo no vamos a manifestarnos, no vamos a salir a la calle a hacer una manifestación, pero sí vamos a seguir luchando, con pequeños actos del día a día, o grandes actos, o gestos como el que estamos haciendo hoy aquí en el Centro Cultural de la Villa. Tenemos muchos motivos para seguir luchando cada día y así lo haremos. Muchas gracias. De igual manera, la Sala de Lectura del Rompido acogió la inauguración de Sororidad Cartallera a la red que refleja el trabajo de las mujeres rompieras y a ella se refirió la alcaldesa Pepa González Bayo. En el Rompido son más de 50 mujeres las que han participado y aquí podéis ver estas magníficas obras de arte que han tejido las mujeres. El Ayuntamiento hemos puesto todo lo que ha sido el material para llevar a cabo este magnífico trabajo y que luego será expuesto en una plaza de aquí del pueblo de cara al verano para que se siga visualizando el trabajo de las mujeres. Yo desde aquí agradecerle a todas las mujeres que han participado su voluntad, su compromiso, porque la verdad que ha sido un trabajo muy bonito de meses donde todas las mujeres del Rompido han estado muy implicadas. Y mi agradecimiento en primera persona como alcaldesa y también el del equipo de gobierno. Y queríamos manifestar este arte y este trabajo que ya nosotras dentro del grupo que teníamos formado y estábamos visualizando. Queríamos que entrara dentro de los actos de la Semana de las Mujeres, los actos que vamos a conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres y qué mejor manera de hacer un homenaje a las mujeres con los trabajos de las mujeres. En el mismo tono de admiración se manifestó de nuevo, al igual que en el Centro Cultural, la concejala del Área de la Mujer, Conso Benítez. Es una de las actividades que se ha programado dentro de las actividades del 8 de marzo, como todos sabéis lo conmemoramos el próximo lunes, es una de las actividades que llevamos haciendo desde aproximadamente el mes de octubre, donde todas las mujeres de Cartaya, de Rompido y de Nuevo Portí se han volcado. Es una actividad que se ha hecho de manera privada en el ámbito de la familia, en el ámbito de lo privado. Y con todo este trabajo que venimos haciendo durante estos meses lo que hemos pretendido es visibilizar todo ese trabajo que hacemos con las mujeres que por desgracia no está reconocido socialmente. Queremos enseñar estas obras de arte porque son verdaderas obras de arte y especialmente a quienes rompido también. Anteriormente todas esas mujeres que ayudaban a sus maridos cuando salían a la mar y preparaban esas labores, esas artes de pesca, pues también hemos querido simbolizarlo a través de todos estos aros de crochet, esas manos curtidas por el tiempo y por el trabajo. Para llegar a la conclusión de este exquisito trabajo han colaborado a otras áreas del Ayuntamiento de Cartaya, como por ejemplo Cultura, cuya responsable, Lola Carro, se mostraba orgullosa del resultante de un trabajo de varios meses. Estoy, como dice mi compañera, es un gran proyecto. Tanto las mujeres de Cartaya como de Rompido y que han participado también de Nuevo Portila, algunas que otras, están súper contentas, están orgullosísimas del trabajo y la labor que han hecho. Y lo que más les va a gustar es que, igual que se va a exponer ahora aquí en esta exposición, iría una calle entoldada o una plaza, como ha dicho la alcaldesa. Y la verdad es que están muy emocionadas, están contentísimas. También les han venido muy bien por la circunstancia a la cual hemos pasado esta pandemia, este COVID, que les ha venido estupendamente, gente incluso con depresión, les ha venido maravillosamente. Y es un gran trabajo. También quiero darles las gracias, y no me quiero olvidar de los trabajadores de cultura, que han hecho también, gracias a ellos, un grandísimo trabajo, tanto en Cartaya como aquí en el Rompido. También estuvo presente en el Rompido el concejal de Turismo y Núcleos Costero, David Calderón, que habló maravillado del contenido de una exposición que, aseguró, va a gustar mucho a la ciudadanía. Nada, un proyecto maravilloso. A mí me parece uno de los mejores proyectos de igualdad porque aúna la sencillez y el simbolismo de un grupo de mujeres trabajando en red y trabajando también sola, ocupando su tiempo y lanzando un mensaje muy claro. Las mujeres, como decía la alcaldesa, son imprescindibles en nuestra sociedad individualmente y como colectivo. Y han demostrado que con este proyecto han pasado un tiempo juntas, han disfrutado de la relación con las demás y han disfrutado de eso que decimos la sororidad, la solidaridad entre mujeres, que mucha falta hace en una sociedad que todavía es profundamente machista. Las exposiciones de este proyecto están abiertas al público, siguiendo las normas de seguridad frente a la pandemia, en el Centro Cultural de la Villa, en Cartaya, y en la Sala de Lectura del Rompido, en el antiguo Colegio Virgen del Carmen. Es la primera iniciativa de las numerosas que se van a desarrollar en la localidad, en el marco de los actos con los que el Ayuntamiento va a celebrar en el municipio el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.